Pues continuamos conociendo más actos de cara a los próximos días y concretamente del que vamos a hablar va a tener lugar este domingo 20 de marzo en el Teatro Cervantes. Nuestro teatro vuelve a abrirse a una representación teatral y metidos en tiempo de cuaresma pues qué mejor que hacerlo con una representación de tintes religiosos. La que nos va a traer Fran Gómez al cual ya tenemos en el otro lado del teléfono, en su casa. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues nosotros encantados de hablar contigo y de nuevamente pues tenerte por aquí por Campo de Cristana para bueno pues ver lo que mejor haces, representar sobre las tablas de un teatro una obra que en este caso lleva el título de El discípulo amado. Nos metemos directamente en cuaresma con ella, ¿no? Háblanos un poquito de qué trata. Bueno totalmente, es de Semana Santa como digo yo, cuando me preguntan de qué va la obra pues yo digo de Semana Santa. Es el Evangelio de San Juan, es la pasión de Cristo contada por San Juan, por el discípulo amado porque bueno si alguien se ha leído el Evangelio de San Juan, él se nombra a sí mismo como el discípulo amado, el discípulo al que Jesús amaba y bueno trata trata de eso, es un monólogo, ya sabéis que a mí me gusta trabajar en modo de monólogo y esta vez me he metido en la piel de Juan, de Juan el evangelista y bueno es contar lo que él vivió con Jesús, cómo vivió personalmente esos días, sobre todo los últimos días, ¿no? Cómo vivió esa Semana Santa que todos conocemos, cómo la vivió él desde su propia piel y desde su punto de vista. Porque creo que es el discípulo que más ama a Jesús y que es más sentimental y para mí cuando leí el Evangelio, esa parte de la Biblia me pareció también muy teatral. lo cuenta muy bien y lo cuenta con mucho sentimiento y eso fue lo que me hizo a mí de plantearme de contar la pasión de Cristo, de Jesús con esas palabras, con las mismas palabras de Juan. Está basado en el Evangelio de San Juan pero evidentemente adaptado porque la dificultad también que tiene este Evangelio pues es bastante para ser casi pues contextual, ¿no? Sí, al final Juan lo hace, cuenta, cuenta cómo fue la historia, cómo fueron esos días y bueno también le he metido yo algo mío, ¿no? porque no puedo evitarlo, pero como si fuera Juan. O sea, no es un pensamiento de Frank Gómez, es un pensamiento de según lo que está contando Juan, qué le falta a Juan decir todavía aquí para que todo sea más teatral, para que sea más dinámico, para que la gente se emocione porque al final lo que más voy a buscar es la emoción de la gente y que la gente sufra esos días con Juan, gracias a Juan, porque Juan cuando habla de Jesús lo habla de un dolor, cómo lo ve en la cruz, cómo pasa toda esa pasión, esos días de pasión, cómo sufre. A mí lo que me interesa de Juan es eso, que es el discípulo amado por Jesús pero yo creo que también es el discípulo que él más amaba a Jesús y creo que se ve muy bien reflejado en la obra, creo que es el más fiel de todos los discípulos y el más cercano. Frank, un nuevo monólogo, yo me supongo que te sientes pues muy a gusto en ellos porque tendrás su dificultad, evidentemente todo el peso recae en ti. Sí, a ver, yo ya últimamente me estoy empezando a definir más que como actor, como cuentacuentos, como contador de historias porque al fin y al cabo lo que me gusta es contar historias y eso es lo que hago. Los monólogos no porque me gusta estar solo ni nada de eso, simplemente aparte de para mí es más fácil ensayar solo uno, de hecho la ropa que llevo de ensayo ahora mismo, estoy ensayando en casa y me gusta trabajar solo porque quiero contar la historia, a mí cuando yo hago teatro me gusta contar historias, no es por el hecho de subirme al escenario y hacer un personaje, no, a mí me gusta contar historias, entonces últimamente me estoy definiendo como contador de historias, como cuentacuentos y esa es la razón por la que hago monólogos. Luego, claro, me gusta meterme en la piel de los personajes y como he dicho antes, pues sufrir, en este caso me toca meterme en la piel de Juan y no me hacía falta a nadie más, podría haberle metido a María Magdalena, a los demás discípulos, pero creo que Juan lo cuenta desde tan adentro que al final se parece a otros monólogos míos, pero yo en vez de hablar de Jesús pues he hablado de una chica, de mis padres o de otra cosa y Juan esta vez habla de Jesús y es la primera vez que hago otra historia, quiero decir, no una historia que yo me invente, sino una historia que ya me han contado pero me meto en su piel e intento sentir como siente Juan y esos puntos de vista que yo le doy creo que respetan mucho a Juan y a lo que dice en el Evangelio Entonces, esto de hacer monólogos es más porque yo ya me estoy empezando a considerar casi un contador de historias Fran, aquellos que ya han visto la obra, ¿qué dicen de ella? Bueno, yo creo que es muy emocionante, creo que es la primera obra que no cuento chistes, que no meto algo así de comedia y demás porque creo que no cuadra meter, meto alguna crítica, pero crítica a los que no creen, a los que no creen en la palabra de Jesús y crítica a los que creen, les digo que hay que, igual que Jesús murió por nosotros y peleó porque se escuchara la palabra de Dios a los que creemos en Dios, habría que decirles que también tenemos que pelear, que ahora que los tiempos han cambiado y la gente escupe sobre la palabra de Dios, nosotros agachamos la cabeza, ¿qué nos pasa? No, ahora cuando más hay que pelear, ¿no? Y estos tiempos de Semana Santa también es para pensar eso Si Él luchó por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a luchar por Él? Él murió por nosotros Pues vamos nosotros también a luchar y bueno, la gente que lo ha visto, la gente se emociona La gente que le gusta la Semana Santa le va a gustar mucho porque suena Semana Santa suenan marchas profesionales que alguna gente conocerá y se emocionará con ellas y también intenté buscar eso, buscar como... porque a mí las procesiones de Semana Santa, bueno, en Cristana lo sabéis yo siempre paso la Semana Santa en Cristana y me gusta mucho porque se vive mucho para mí una procesión de Semana Santa es muy teatral también entonces he intentado hacer algo así, ¿no? como una especie de procesión simplemente que las imágenes se mueven y en este caso la imagen de San Juan se mueve y bueno, también me mimetizo en otros personajes como Pilatos también intento hacer de Pedro, de Tomás, de Jesús sobre todo y bueno, intento que la gente también vea esa imagen que vemos por las calles con esa música que le acompaña por las calles y que lo vean en una obra de teatro que esa imagen les hable y la gente se emociona mucho se emociona igual que se emociona en una procesión de Semana Santa porque si crees en la palabra de Jesús, pues al final te emocionas y si te la cuentan de esa manera, si ya hay una procesión en la que las imágenes no dicen nada no se mueven, si ya te emocionas con esa música y esos pasos que pasan por la calle que procesionan por la calle, pues imagínate que esos pasos te hablan y te cuentan lo que están viviendo y lo que están sufriendo y ese dolor acompañado de esa música tan maravillosa que estamos acostumbrados a escuchar en Semana Santa así que yo creo que a la gente que le gusta la Semana Santa le va a encantar Pues ya lo saben señores, una interesante cita cultural para este domingo 7 de la tarde, Teatro Cervantes las entradas ya están a la venta a 6 euros en anticipada que pueden adquirir en Zahara Criptana y 8 euros en taquilla pues ya lo saben que para los amantes de la Semana Santa este tiempo de cuaresma, este tiempo de reflexión pues que mejor que también pasarlo en el Teatro de la Mano de Fran Gómez actor, también como ya saben profesor de nuestra Escuela Municipal de Música y Danza Fran, pues mucha suerte para el domingo y allí estaremos a verte Muchas gracias, gracias por estar ahí el ratito y bueno, os espero en el Teatro que es donde mejor me expreso Gracias Fran